Tras el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, realizado en horas de la mañana de este martes, la Gobernación del Tolima determinó decretar la alerta amarilla ante las afectaciones por la temporada invernal. Donde se ha decretado la alerta amarilla por la temporada de ola invernal que tenemos en el Departamento del Tolima y en Colombia. Acompañado del doctor Freddy Torres, secretario de Gestión del Riesgo, hemos tomado las medidas para que se empiecen a decretar los planes de choque en cada uno de los municipios. Con esto se pide a todos los alcaldes y sus gestiones de riesgo implementar la medida para atender de manera oportuna las eventuales emergencias. Instituciones que han prestado su ayuda como Ejército Nacional, como Policía Departamental, Metropolitana, Cortolima, Cruz Roja, Defensa Civil, Fuerza Aérea, porque han sumado esfuerzos y ya estamos armando un equipo completo en prueba y en beneficio de los tolimenses para salir lo mejor librado en esta temporada de lluvias que nos cobija en el 2020. En la mayoría de los 47 municipios han registrado emergencias desde inundaciones y deslizamientos. Por el momento se realiza un barrido por parte de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo para conocer puntualmente cuántas familias han resultado damnificadas.